¡Gracias! ¡Gracias! ¡Estas piernas colgantes aquí! ¡Torros al sofá! ¿Qué tal? ¡Gracias! ¡Maravillosas! ¡Mmm, que rey sanzo tenía! ¡Sí! ¡Lanteja franja! ¡Maria! ...comer mañana y venir mañana a comer las poco. Yo sí, yo mañana por la mañana a ver. Estos frijoles no son frijoles, frijoles negros, que es lo que le gusta cubar. ¿Cuándo quieres ir a orilla? Sí, no veniste a comer. Sí, sí, pero vengo yo por la mañana. Busco aquí ir a clase. Únicamente ir y disfrutar de comer. O no, el chocolate. Hay que llevar las cuchas y meterlas en la nevera. No hay más cosas en la mano. ¿La playa? ¿No? ¿No? Tenía que haberme movido algo. Pero no he hecho nada. Mira, y los cimientos verdes están también. Pues mira, ahí era yo Fernando y la podía ver conmigo. Vamos a ir a un queso típico de Santander. Vamos a ir a un queso típico de Santander. Que es de aquí también. Y este queso de los valles unidos, que también hay leche de los valles unidos, son los valles unidos de la SON. Que va desde limpias, ampuero, de rasines, ramales y para arriba para la SON. Que esto es, mira, mamá, que le estoy diciendo que esto es como la leche de los valles unidos de la SON. Ah, ya, porque de eso no podéis llevar nada en el avión, ¿no? Hay mucha gente que no hay en internet. Así que... ¿Por qué no va a fallar mucho por aquí? ¿No lo han encontrado conmigo? Pero quiero que me des unos filetes guays para que florecen. ¿Cómo lo tengo? ¿No 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 lo tengo? Aquello es jamón ibérico, y el jamón ibérico es el cerdo, está mucho más rico que el jamón serrano, porque el ibérico están criados en el campo libres, y el jamón de bellota es lo mismo que el jamón ibérico, lo que pasa es que solo están criados con bellotas, solo comen bellotas, los ibéricos comen pienso, bellotas, de todo. Luego hay paletas, que en vez de ser el jamón, es más rico que la paleta, la de abajo igual está mejor. Y luego los reservas, que son que llevan curando muchos años, pues dame 200 gramos. El de bodega, pues no lo sé, que es que están criados en bodegas, en sitios cerrados. Eso, ibérico, sitio abierto, bodega o cerrado. Entonces el ibérico puede caminar todo lo que quiera. En sitios, en nades, están curados en nades. Por eso siempre es más caro, porque se seca en los montes, en los cunineos, en Europa, en zonas donde haga mucho frío y se haga un seco. ¿Y me pones que tienes acertas aquí de pimientos? ¿De pimientos? Tengo de rellenar también, eso son entero.